El portavoz de Coalición Canaria en Arrecife, Echede Eugenio, lamentaba mucho la política obstruccionista que está aplicando el PSOE y el Cabildo de Dolores Corujo con Arrecife. Puso varios ejemplos. Uno, los intentos de declarar BIC, varios edificios de la calle real que van a evitar que se recuperen. Por cierto, de unos edificios que en el caso del Hotel Oriental y de algún otro ya tienen licencia. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted tiene un derecho y viene una administración aplicando una ley y se lo quita? Eso se indemniza. Y se indemniza con mucho dinero. Dinero público que va a tener que pagar quien incó al BIC. Y eso lo vamos a pagar todos los lanzaroteños por el capricho, por el terrorismo patrimonial, porque yo creo que hay que decirlo así, que está haciendo PSOE en el Cabildo de Lanzarote. Echede Eugenio manifestó no saber muy bien lo que el PSOE quiere salvar con esta política perversa cuando son responsables del abandono patrimonial de Arrecife. No puede ser el Partido Socialista, ni de Lanzarote ni de Canarias, es Adalí o bandera de la protección del patrimonio. No merecen serlo, porque solo hay que darse un paseo por la calle real y ver cómo están los inmuebles que han sido su responsabilidad durante tantos años, como hemos dicho. Por otro lado, lamentó el retraso en la aprobación del plan supletorio de la capital, pero sobre todo denunció los cambios en el llamado diseminado de la carretera de Huime, declarando zona protegida y paso dejable esta zona. A 80 viviendas tenemos nosotros contabilizadas, pues pongamos una media de tres vecinos por vivienda, entre 200 y pico, 300 vecinos que están afectados y que pueden ver sus casas peligrar por una decisión caprichosa que se toma en un despacho. Sobre el caso, Pedro Sánchez señaló que hay que dejar trabajar a la justicia y pidió que se respetara la presunción de inocencia del que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote. Con tranquilidad, yo creo que toca esperar y toca ver de qué se derivan estas actuaciones y ver qué sale de todas estas actuaciones y desde luego como organización, pues con la tranquilidad de que hay un proceso judicial, de la confianza en la justicia y en la presunción de inocencia de los compañeros y esto hasta aquí como secretario de organización de Coalición Canaria y a título personal, como compañero y amigo que me considero de Pedro, pues transmitirle desde aquí, aunque ya he tenido la oportunidad de hacerlo personalmente, pues todo el apoyo y toda la tranquilidad que se pueda tener en estos momentos. En este sentido decir que ayer por la tarde, a pesar de la afonía, San Ginés compareció ante la Comisión Ejecutiva Insular para aclarar lo ocurrido con el registro policial en su domicilio.